El año especial, un recorrido con el día de hoy Que la voz así, que es el cantador, o sea, que lo pierdo Y si lo quieres, te quieres a tocar Lo que nos realizas, te demorará tu sangre Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y si lo quieres, te quieres a tocar Lo que nos realizas, te demorará tu sangre Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y así debemos Y si lo quieres, te quieres a tocar Venga María, te envidia a vos Hacer esa actualidad, una de todas las novedades Y en el día, y los ojos al mundo Venga la vida, de manera especial Un recorrido con Santiago, por su bien De la voz así, que es la llena Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y si lo quieres, te quieres a tocar Lo que nos realizas, te demorará tu sangre Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos Y aquí debemos, y así debemos, y así debemos ¡Sí!